Con una trayectoria de más de 20 años en los escenarios de Guerrero, de México y Estados Unidos, la agrupación de Bertín Gómez Jr. y su condesa ha destacado y se ha mantenido en el gusto del público, convirtiéndose como una de las agrupaciones más queridas en el estado de Guerrero. Sus orígenes se deben a agrupaciones anteriores que se desintegraron y por consecuencia surgió este grupo, que es un producto del legendario Bertín Gómez y su hijo Bertín Gómez Jr. El liderazgo del cantante originario del puerto de Acapulco se complementa con el talento de sus demás elementos, destacando también su hermano Luis Javier en el acordeón y segunda voz, además de compositor de algunos temas, dándole el sello y estilo a esta agrupación que en la mayoría de los eventos en donde se presenta, la gente le corresponde, haciendo llenos en su totalidad. ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo dejar de amarte? ¿Hay amor para dónde vas? ¿A dónde vas? De camino polazoncito, no te lleves mi sangre, hay amor para dónde vas. Todavía es madrugada y aún no sale sol, toda fiesta de noche y afuera hace frío mi amor. Bertín Gómez, heredero del talento de su padre y de su familia, con una voz muy particular, es un cantante que además es muy seguido y querido por el público de todas las edades. Al término de cada concierto es rodeado para poder tomarse la foto, para enviar saludos vía redes sociales o simplemente para estar cerca de él. Este fin de semana pasado se presentaron en el campo de fútbol del Súchil, en el municipio de Tecpan, donde hicieron bailar y cantar al público con sus conocidas canciones que ya han hecho éxito, tales como Brillas Linda, A Donde Vas, La Más Bella, Milagro de Mujer, así como Las Cumbias y Más Ritmos, que el público les pedía, no pudiendo faltar el cover autoría de Roberto Carlos, Mis Amores, tema que los dio a conocer y les ha abierto puertas en los diferentes escenarios que han pisado. En entrevista al finalizar el show, Bertín Gómez Jr. adelantó que están próximos a grabar un tema a dúo con José Manuel Zamacona Jr., además de informar de su próxima gira por los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, hermano, de verdad, a toda la gente que asistió al evento, muchísimas gracias. De verdad, siempre que hemos venido, la gente nos recibe con mucho cariño y de verdad, la euforia se siente y por supuesto, nosotros siempre tratamos de dar lo mejor para ustedes y muchas gracias, de verdad, gracias. Los proyectos que tienes ahorita, Bertín, ¿tienen diferentes? Pues sí, mi hermano, viene música nueva, de hecho tenemos un proyecto que no le he dicho todavía porque apenas estamos planeando, vamos a hacer un tema con nuestro amigazo, el Junior Zamacona, vamos a hacer un tema que se llama Me gustas tal como eres, pues la mayoría lo conoce, primero Dios, a ver si ya en estos días entramos a grabación y ya para que ya lo adquieran en las plataformas musicales de nosotros, de Bertín y su condesa y obviamente también de Yonix. Bertín, ¿cómo te sientes? Que la gente pues no te deja, te sigue, la foto, los abrazos, ¿cómo te sientes? Pues claro hermanito, tratamos sí de también transmitirles el cariño que nos tienen y obviamente nosotros también, ¿no? Porque pues, ¿cómo les explico? Bueno, ahorita llevamos prisa pero obviamente la gente primero, la gente, el público, ¿verdad? Me refiero que pues, hay que complacerlo en todo y obviamente el público siempre, siempre tiene la razón y nos debemos al público siempre, claro. ¿Tienes giras, tienes planes de ir a Estados Unidos, Centroamérica? Sí, ya, ya estamos por irnos primero Dios, ya en marzo estamos allá arrancando desde el 3 de marzo, ya tenemos la primera presentación allá por, no recuerdo si es Nueva York o New Jersey, pero ya estamos por allá primero Dios, así es. Bertín, hablando de eso, ¿cómo ves tú el movimiento de grupos de guerreros que andan pues echándole todas las ganas, así como carquis, como ustedes que andan, ya son internacionales? Pues mi hermano, como todo, ¿verdad? Cada vez la neta pues es más difícil porque pues vamos saliendo a otros lugares, conociendo público nuevo y obviamente que hay paisanos que están casados con personas de otros países y pues ahí se les va inculcando la música y de verdad a veces, bueno siempre que miramos esa oportunidad de transmitir la música a otras personas que pues son de otros lugares, nos da mucho orgullo que pues cantan y ya se saben nuestra música, eso es algo pues algo muy chido se puede decir. Y también pues allá nos hemos encontrado a los paisanos músicos de aquí, por ejemplo carquis, otras agrupaciones, ahorita raza costeña, apache 16, han estado allá también trabajando y obviamente nos da mucho orgullo y cariño que también estén echándole ganas por allá, por aquel lado. En este baile del amor y la amistad también se presentaron varias agrupaciones musicales como Miguel Godoy, Esencia Norteña y Juventus Music, donde dieron alegría al público asistente hasta altas horas de la noche. El mundo fue solo de los dos y nada a los dos, su hogar, unas nubes vendidas al sol, en sus miradas amor, en sus respuestas y para su dolor, yo solo vi, él se fue, los cabellos pintados de ti, ella dejó de mirar las flores del jardín y le decía, pero tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio le llamaban, y unos hombres vestidos de blanco, te dijeron, me, y ella gritó, no señor, ya lo ves, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. Con imágenes de Miguel Mellín, para Canal 6, informó Servando Mellín. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.